Hola amigos de Evolución Empresarial, qué gusto estar con ustedes nuevamente hablando de temas empresariales. Hoy quiero que charlemos de temas un poco más frívolos y es de los aromas. Ya hemos hablado de los aromas empresariales, mate, el que pone las gafas porque no puedo ver, está haciendo mucho sol. Perdón por las gafas, hemos hablado de temas de los aromas corporativos, lo importante es que son los aromas corporativos, cómo le da un aroma corporativo personalidad a la marca, pero resulta que detrás de eso pues también están los gerentes, los directivos. Vamos a dejar unos tipsitos para saber qué perfume comprar, qué aroma es la que le conviene a cada tipo de persona y para eso vamos a hablar de los tipos de fragancias muy por encima, esto es muy profundo, esto tiene notas de base, notas medias, notas de salida, las de base son aquellas que le dan esa finura al perfume, eso que le da la calidad al perfume. No se han dado cuenta que en ocasiones un perfume se lo aplican y a la media hora ya la fragancia se fue, porque no son finos, porque son perfumes que solo tienen las notas de salida, lo que la nariz percibe en última capa, pero profundamente no tienen una base, que es lo que hace que el perfume dure, que quede impregnado en la piel, que pasa que en ocasiones dejamos la ropa por ahí y a los 20 días al mes todavía está oliendo a nuestro perfume, eso es un perfume fino, eso es la diferencia entre los perfumes, pues desafortunadamente sí, baratos versus los que tienen un costo un poco mayor y son finos. Los tipos de perfume, vamos a hablar solamente de tres, unos, uno perdón, son los cítricos, uy se puede soar un poquito, son los perfumes cítricos, son estos que normalmente usamos para ir de fiesta, para ir en un día soleado como este, cuando estamos en vacaciones, cuando queremos proyectar esa imagen de tranquilidad, de relax, son muy usados por la gente joven, realmente, esta línea de cítricos. El número dos son los florales, los que tienen estas esencias orientales también, es ese perfume muy sensual, muy exótico, lo podemos encontrar en fragancias femeninas y masculinas también, lo exótico, lo oriental, las flores, son muy especiales, los podemos llevar a todo momento, si es lo que nos identifica, pero más que todo se usan para la noche, para fiestas, donde queremos dejar como un halo de nuestro perfume, como que nuestra fragancia y no hunde el lugar, eso es este tipo de perfumes, los orientales y los florales. Y el número tres, que es el más ejecutivo de todos, por decirlo de alguna forma, los que son con base en madera, estos perfumes que tienden a ser tradicionales, que tienden a ser los perfumes muy, ¿cómo los llamaríamos?, muy finos, muy clásicos realmente, son estos ejecutivos los que llevaríamos a la oficina, los que llevarían los presidentes de compañías, los que llevarían las personas que quieran impregnar una figura de seriedad, de poder, estos son los perfumes, los amaderados, son muy buenos, tienen unos aromas muy fuertes, sin que sean hostigantes, pero son fuertes en lo que perduran, en lo que llegan y se quedan, en que generan ese ambiente que envuelve a la persona, como con esa excentricidad, con esa elegancia, los amaderados. La idea es que, de acuerdo a lo que queramos, de acuerdo a lo que nos sintamos, a cómo nos sintamos mejor, puede ser nuestro perfume. Muchas personas tienen un solo perfume, y es el que usan toda la vida, y está muy bien, está muy bien porque se identifican con ese perfume. Pero igual, si queremos tener esa variedad de acuerdo a lo que vayamos a hacer, podemos tener en cuenta estas tres líneas de perfumes que se usan en más o menos estas tres ocasiones, o en estos tres eventos, o tipos de ambientes realmente, y de personalidad. Entonces, pues, les dejo estas sugerencias para que puedan escoger, para que puedan identificarse con un aroma, pero siempre tengan un aroma. Recuerden que el olfato, el olfato es el sentido con mayor recordación. Entonces, no lo desaprovechemos. Tengamos nuestra marca olfativa. Y les dejo un último tipsito. Podemos tener una marca olfativa también para nosotros. Así como la tenemos para la empresa, podemos hacerla también personal. Podemos hacer que el perfume que tengamos sea único, absolutamente único, único, que nadie tenga ese aroma, que sea muy personal, que sea muy acorde a nuestra personalidad, a lo que queremos proyectar. Podemos hacerlo. También es, realmente sería lo mejor que cada cual tenga su aroma exclusivo. Si lo podemos hacer, hagámoslo. Genial. Que nos identifiquen por nuestro aroma único. Eso solamente para personas únicas. Les dejo esa inquietud. Queridos amigos, queridos empresarios, Ahí les dejo tipsitos divertidos, buenos, de empresa. Siempre estamos charlando de temas que nos pueden ayudar, que nos sirven y que hacen que nuestra vida sea un poco más fácil, llevadera en este mundo de negocios que a veces se vuelve tan cuadriculado. Nos vemos la próxima semana en otra charla de evolución empresarial con invitados. Hay unos invitados bien interesantes de por acá. Vamos a charlar futuro de cómo comprar casa, de cómo poder comprar propiedades en Estados Unidos fácil, muy fácil. Esperen este programa. Ya les vamos a contar. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.